Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, esta vez estamos en Crash Team Racing Nitro Full Web Bueno gente, vamos a continuar ahora si con el modo aventura como lo dejamos la vez pasada De hecho yo me equipe a Pura para tenerlo más en corto, ya tenía esto aquí Así que bueno, vamos a agarrar y lo que voy a hacer es ver en la personalización Y bueno, no tenemos nada nuevo, vamos a estar el Reaper Y después sigue Tapu Papu, que es el siguiente personaje boss, digamos Entonces bueno, los boss creo que ya los conocemos todos Así que bueno, vamos ahora con Pura, Pura que es el que sigue Creo que lo que vamos a hacer ahorita es ir hacia acá Como están viendo solamente ahora te desbloquea uno O sea necesitas ciertos trofeos, vean aquí dice que necesitamos siete Entonces esa digamos que es la penúltima, miren aquí está la seis Y la que necesita para los cinco, perdón, está aquí, ¿vale? Y es ahora con Pura con quien vamos a jugar Parte de Coco, vamos a jugar un rato Jugué a un, este, ¿cómo se llama? Un torneo, ¿cómo se llama esto? Trofeo, bueno, de estas carreras que ya son cuatro carreras Te van dando puntos por tu lugar Para no perder aquí, eh, cómo se juega el juego Más que nada, ya estoy intentando mejorar un poco más Cada vez, espero se escuche bien Entonces les digo, el audio, el primer episodio ya lo, ya estuvo editado Se está subiendo, todo eso Estoy grabando tres videos, literalmente el mismo día De este juego para poder completarlo Y así de esa manía ya tengo todo listo Así que bueno, Parque de Coco Yo creo que este va a ser el último que grabo por hoy Ya después me voy a dedicar a ir a hacer carreras de estas Para conseguir más puntos y desbloquear las cosas Así que bueno, ahora sí, vamos con Pura Pura no vi las estadísticas que tenía Pero que son las mismas de Polar Así que uno, dos, tres, arranca Así que bueno, vámonos Vamos a ver que también nos va con Pura Creo que nos puede ir bien Uno, dos, tres, ¿vale? Entonces hacemos esto Y ahora sí, aquí otro derrape Uno, dos, tres Súper bien Lo estamos haciendo bien, ¿eh? Vale, esto lo lanzo Porque dudo mucho que le dé a alguien Pero bueno Justamente cuando me quita el escudo Me da, ¿sabes? Pero bueno, no importa Vamos haciéndolo bien Lo estamos haciendo bien de hecho Bueno, ni tan bien, en octavo lugar Vale, vámonos entonces por este lado Creo que sí lo podemos hacer Uno, dos, tres Y ahora vamos a lanzar una acá Una por acá Vale, no me dejó Vale, otra acá Y otra acá Vale, quitamos eso de nuestra vista Y ahora sí Uy, gracias Se agradece lo que hicieron No sé quién fue Pero muchísimas gracias Agarramos, ya lo tenemos ahora sí El escudo Y las tres Las diez, este Se me fue el nombre de la fruta Es que no es un durazno Y no es una manzana Siempre se me va el nombre De la verdadera fruta De Crash Pero bueno Vamos a irnos por este lado Porque sabemos que en el Mario Son monedas Y aquí son este Este Fue, se me fue el nombre Es que se me van los nombres Pero como si Como si nunca hubiera jugado ¿Sabes? O sea, como si No sé ¿Qué me está pasando, eh? Ni No me sale nada Vale, Coco Le damos con lo que Con esta posición Última vuelta Y Tiny va de primeros Y eso no me gusta Eso no me gusta tantito Así que vamos a intentar Hacer el derrape perfecto Uno Dos Tres Vale Aceleramos Pero no me da nada Para alcanzar a A Tiny, eh Esto no la creo ver Uno Dos Vale, si hacíamos el tres No íbamos a chocar Entonces bueno Vamos a agarrar Y de nuevo Uno Dos Ahí está Y por favor Dime que se le da Le da Creo que Creo que sí le da Espero le dé Vale, sí le da Le dio de hecho Vale, fua Fua, me quitó eso Y con eso vamos a alcanzar A Tiny Fua Se hizo bien Se hizo bien Se hizo bien, vale Vamos a reiniciarla Ya sabemos que Parece que siempre Que hacemos una carrera Nos tarda Así que bueno Vamos a hacerlo de nuevo Espero todo salga bien Ahora sí Ya estamos un poco más a la cabeza Así que bueno Nos viene súper bien Que la garganta se me está secando También Eso no me mola Para nada Dirían los chavales de España Pero bueno Vamos a agarrar Y vamos a Uno Dos Tres Vale No sé si el perfect Te dé algo en particular O solamente sea el perfect Y ya Pero bueno Vamos a agarrar Y vamos a lanzar uno aquí Otro al cortex Y órale Dos menos Ahora quedamos de nuevo Tiny y yo Vale Si el polar nos deja ¿No? Vale Ya ni siquiera es el polar Son tantos Que bueno Ya ni sé en qué lugar voy Vale Tiny aquí lo tenemos de nuevo Lo tengo aquí Espero por favor Coco también viene a molestar Así que bueno Yo creo que si la podemos hacer Por favor Es lo único que te pido Es ganar esta carrerita No te cuesta nada Sinceramente Que gane yo Una Maldita carrera Vale Vale Si la agarramos Uff Apenas Y la agarramos Vale Vamos a agarrar Y de nuevo Uno No me la creo Se me dio Fua Vale Tenemos ahora siete duraznos Vamos a arrancar un poquito menos Pero bueno Vamos a usar esta Espero le dé a Tiny Por favor Si le da Tiny Súper bien Y ahora vamos a la cabeza Nosotros Uy Esa bomba que se me da Vale Ahí salió una Bien Ahora viene Polar Polar Tiny Polar Tiny Polar Tiny Que se me está trabando la lengua Pero bueno Vamos a agarrar Y ahora sí Vamos a esperar un poquito más Todavía no voy a usar el turbo Uno Dos Tres Vamos a agarrar Vale Creo que estaba pegando al teléfono Y como vibra el juego Pues obviamente Al juego Estaba vibrando el teléfono Por eso a lo mejor Este No escuchaban Bueno Escuchan como Espero que no se escuche Es lo único que espero Uno Dos Tres Vale Aquí viene Tiny Dime que le doy Fua No le di No le di Pero creo que nos está agarrando al turbo de aquí Vamos 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 Y lo conseguimos Lo conseguimos Siempre lo conseguimos a la segunda Parece que está muy raro Final de fotografía Oye Uy No quedó tan lejos Tiny de mí entonces Vale Conseguimos otro trofeo Y ganamos a pura tigre blanco Vale Ahí está Más cinco Y bueno Vamos avanzando de poco en poco Ahí va también Poco a poco ahí van al par Pero Guau Apenas Apenas Ganamos Pero por nada Vale El Tiny Si nos la puso Medio difícil Así que bueno Continuemos Para Más que nada Para dar aceleración Más Se oprime Se oprime Justo antes De que encienda la luz verde Vale Eso ya lo sabemos Vamos a seguir Vamos Vale Si tarda un poquito Pero La verdad que las pantallas de carga Y lo que tarda No tarda absolutamente nada Así que bueno Ahí está el Tiny El Tiny como comandante Vamos a ver Muy buen trabajo Gracias Vale Algo que me vas a decir ahora Para tomar una curva cerrada O cambiarte dirección rápidamente Vale Tienes que derrapar oprimiendo el botón de freno Vale Ahí está Ahí está Conseguimos Calcomanía de Coco Vale Vamos ahora A cambiarnos el personaje Saben que estamos haciendo cada uno Ahora vamos con Ripper Roo Así que bueno Ahí está Vale Es lo que no me gusta Que como que tiene este bug Pero bueno A ver Vamos a ponerlo de nuevo Ahí está Quien sabe Como que tiene un bug medio raro Pero bueno Oh vale Ahora con Ripper Roo El perro loco Vale Me va a salir aquí Vale Si 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 En serio No me tienes que decir Que es lo que tengo que hacer Pero bueno Vamos contra Ahora la siguiente carrera Que es que era donde Vamos a enfrentar a Papu Y creo que Traer a Ripper Roo No va a ser muy bueno Pero bueno Vamos a agarrar Y vamos a entrar A la carrera Porque la verdad No son buenos en las curvas Estos Estos Como decirlos Lo que tiene O sea De aceleración En todo esto Su giro es malísimo Y pues Fuah Y ven que aquí hay como unas curvas cerradas Que tienes que Como que subir poco a poco Creo que va a ser lo que me va a costar Si no Voy a tener que cambiar de personaje Y dejar el Ripper Roo Para otro lado Voy a dejar Voy a ponerme a Cortex Ya que con Cortex No tenemos victoria Falta Cortex Y Ripper Roo Para tener victoria Ahí en todos los que ya tendría Así que literalmente Con esos Ya tendríamos para entrar Con Papu Papu Es que bueno Vamos a agarrar Y ver Si Es que tienen las curvas Muy cerradas Esta Y fuah Espero no caerme En dado caso Pues bueno Ya animado Vamos a Vamos a jugar Y a ver que tal nos va Va Vale Vamos Uno Dos Tres Aceleramos Y quiten seca Y les voy Vale Vamos a ver Si las curvas aquí No me delatan Vale No es tan difícil Lo estoy viendo Y no me lo creo No No es tan difícil Creo que si lo podemos hacer Así que bueno Lanzamos ahora si el cohete Vale Le dimos a alguien Ah le dimos a Pura Y tenemos a Crash Enfrente Vale Si no me arreglas a Polar Y mientos más Jugadores más Pero bueno Ah tengo tres cohetes Ah vale Yo pensaba que nada más Tenía uno Pero bueno Con esto nos eliminamos a Crash Y bueno Nos quedamos con un cohete ya Y aquí es donde viene La parte que más No me gusta Vale Quien me haya arreglasado Nada más les voy a decir algo Que me hace algo muy injusto Es que En esta parte Es súper difícil Porque si te come la planta Tardas muchísimo tiempo Literalmente Más de lo que Podrías imaginarte Esto todavía no lo quiero ocupar Todavía no lo quiero ocupar Ah Opa Opa Todavía no lo quiero ocupar Vale Y aquí de lo que recuerdo Es que con Tiny Hacía esto Porque les digo Yo antes jugaba con Tiny Cuando En los principios Cuando vas empezando a jugar El primer Crash Yo jugaba con Tiny Y lo que hacía Era jugar Así Vale Súper bien A la primera dirían Por ahí chavalines Vale Vamos Súper adelante De los demás Vale Fua Pensé que no No lo íbamos a dar Pero bueno Súper bien Oye Súper De fotografía Podría hacer esto Vale Tenemos aquí aceleración Creo que la aceleración No me sirve mucho Porque no sé agarrar No sé pillar bien El ¿Cómo se llama? El Atajo Sé que necesitas el turbo Pero la verdad Soy súper malísimo En esto de los atajos Así que bueno Bueno Voy a esperar un poquito más Creo que si lo conseguimos No lo conseguí Bueno Ni modo Lo ocupamos de una vez Me viene súper bien Ahí está Así que bueno Vamos a una gran velocidad Vale Esperamos un poquito Ahí está Por si alguien me lanza Una bomba o algo Te lo dudo Los tengo demasiado atrás Oye Vean como Ripper Roo Se está trayendo A medio mundo atrás Watchen El tamaño de Ripper Roo Y de su Grandiosidad Que se acaba de humillar A todos Nos los humillamos Súper bien Ripper Roo Se le acaba de ripar Gente Súper bien A la primera A la primera Ripper Roo Pero bueno Súper bien Ahí está Continuar Oye Súper bien Lo conseguimos De puta madre Ahora solamente Falta la última carrera Antes de Papu Papu Que va a ser Con Cortex Y creo que ya Veríamos Con qué personaje Enfrentarnos A Papu Papu Pero Ripper Roo Parece que me está Me está llamando la atención Jugar con él O con Tiny Con cualquiera de esos dos Creo que voy a jugar Con Dinoco No sé Alguno de ellos Voy a jugar Porque la verdad Ripper Roo Se la sacó ahorita Y bueno No es de menos La verdad que Les llevamos una ventaja Súper loquísima Ahí está El Ripper Roo Súper bien Ahí está Vale Siete ya Gracias Gracias Sabía que ya había conseguido Uno No 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 me interesa Ya lo sé Vale ¿Qué me da? Vale Un este Nuevo Este ¿Cómo se llama? Esto Se me fue el nombre Vale Espéreme Se me va la onda ¿Cuál es la pintura nueva? Es esta ¿No? Vale Vamos a jugar con esta Confirmar Vale Ya lo tenemos Un coche muy grande Para nuestro personaje Pero bueno Última carrera Antes de Poder irnos contra Papu Papu Cañón Dino Vale Creo que si me acuerdo De este Pero vale Vamos a agarrar Y hacer lo mejor posible Para ganar Esta carrera Creo que si se puede Espero se pueda Así que bueno Vamos a esperar Un poquito más Este Para yo Continuar ¿Vale? Este Vale Cuando quieras Por favor Juego Pero bueno Espero de verdad Esté gustando la serie De verdad Espero Reaper Rubo Se la sacó Por cierto Así que bueno Cañón Dingo Vale Es Creo que es el que yo creo Sí, sí es el que yo creo Vale Yo pensaba que este era después Pero bueno Dos Tres Acelera Vale Vamos Vale El problema va a ser ese Tiny Que tiene demasiada velocidad Y nosotros de eso carecemos Pero Termebunda vende Vale Nos activamos esto Porque ahorita como es principio Sabía que alguien iba a caer Vale Vamos a esperar un poquito más Vamos a ver Por aquí esto Por acá Uy no me salió Pensé que era curva Curva O sea una curva a la izquierda Otra a la derecha Pero no me salió Vale ahí está Por padrino Te sale eso Vale Vale Agarramos esto Y ya tenemos la bomba A máximo nivel Y mira A tomar por culo los dos Chabalines Vale Ganamos un trofeo De putísima madre Vale Tenemos a Crash encima ¡Fua! Me gustó esa bomba Muy bien usada de Crash Pero Ahorita vas a ver Ahorita vas a ver Dame nada más la oportunidad De que esté cerca de ti Y vas a valer Pero Riot Shit Vale Vamos a agarrar Vámonos por este lado Vamos a lanzar esto por acá No le iba a dar a nadie Así que bueno Vámonos por acá Creo que si se puede Creo que si podemos Espera de verdad Dame que el escudo Dame que el escudo me ayuda Vale Vale dos ¿Dos? ¿Cómo? No digan ustedes Como paraba dos Y luego esto Pues no Menos Vale Última vuelta Vale Dime que la doy No le di ¿Vale? Ni una bomba Vale Hasta que le di Hasta que le di Vale Ya vamos Aquí como a la cabeza Digámoslo así No hay problema Si no lo conseguimos A la primera Ya estamos acostumbrados A no conseguir A la primera En las cosas En este En estas carreras Del crash Así que bueno Ahí está Vámonos Uy 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 Pensaba que si me daba Vale Vamos a usar esta De una vez Creo que si les da Vale Les dio a los dos Dime que les dio Vale Vale Les da Les da Les da Vamos a usar algo Vamos a usar el nitro Y vamos Vale No No lo conseguimos Fua Se hizo bien Se hizo bien Se hizo bien Se hizo bien Vale Otra vez Vale Doble diversión Vale No sé que es eso Pero conseguimos Demasiados puntos Vale De nuevo Vamos a intentarlo Fua Fua Demasiado complicado La verdad Vamos a agarrar Y vamos a intentar Conseguirlo Tercer lugar ya Ya estamos más En frente Ya estamos más Para allá Que para acá Así que bueno Vamos a hacer esto Vale Uy Como me lo encimé Vale Y no agarré nada O sea Si ahorita me llega un cohete Estamos fritos Si Miren Ahí estaba el cohete Literalmente Parece que lo invoco Vale No sé si todavía Ocuparlo O me voy a esperar Un poquito más No sé Sinceramente Vale Si puedes agarrar nitro Vale Voy a hacer aquí Y ahora si Aquí Aquí lo voy a usar Y ahora si Vámonos por este lado Y por esto Con esto Y con un bizcocho Hasta mañana A las 8 Vale Tenemos esto Ahora lo que quiero Es conseguir Un este Que me fue el nombre Uy Demasiado cerca Vale Vale Vamos a hacer esto Y ahora si Quítate Quítate Crash Esta es mi carrera No tu carrera Vale Estamos haciendo bien La verdad que siempre La segunda O sea No sé que tengo Pero parece que Las segundas carreras Son lo mío O sea Parece como que Primero tengo que Acoplarme al sistema Uy Demasiado cerca Estuvo eso de Coco Estuvo cerquísima Que Coco nos Uy Dios mío De cuántas Ya nos hemos salvado Se dice Pero Como si nada Pero Vaya que hemos salvado Algunas Que la verdad Si vale 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 Quítate Quítate Bien No sé si se alcanza A apreciar El sonido De cuando le Le hago ese tipo De cosas Cuando brinco mucho O cosas así No sé si se aprecie Espero de verdad No Porque la verdad Si este Que se está escuchando Eso no me agrada Tanto Pero bueno Vámonos por este lado Vale Uy No 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 Aviéntate Quédate con esa cosa Vale Fuá Ya me alcanzaron Y eso no me late Fuá Cuarto lugar No Es que Dios mío Ustedes dieron que sí Bueno no Cómo van a ver Cómo van a ver ¿Verdad? Vale Ni modo Ni modo Tercer lugar de nuevo Fuá Es que Es que Es que ya estaba Ya estaba hecho O sea Fuá Que vaya Que vayan ganado En serio Eso me 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 estresa Vale De tanto Que parece Que esta va a ser La carrera más difícil Vale Vamos ahora sí Espero por favor Conseguir Ahora sí Esto Vale Ahora sí Vale Si brinco A esos Mocosos Vale A estos rufianes Al marsupial Vale Vale Este güey Se agarró El nitro Cómo es posible Que mejor Que mejor Lo agarra Que yo Vale Eso te pasa Por intentar Hace rato Fuá Vale 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 Voy a intentar No No sé No sé Fuá ¿Con qué me atacaron? Y luego un cohete Y luego un cohete Fuá Y luego O sea Esto es una broma ¿Verdad? ¿Dónde está la cámara oculta? Porque de verdad Esto No es posible Con todo Y con los hacks Que me está aventando El juego No va a poder Vale Otro menos Vale Vale Otro ¿Por qué? ¿Qué me aventó? What the fuck Qué mala suerte Estoy teniendo Qué mala suerte Estoy teniendo Pero mala suerte Mala suerte De la buena Es en serio O sea ¿Cuántas cosas Ya me aventaron? O sea No, no lo creo Yo doy mucho Recuperarme Es que Es que ¿Cómo es posible? O sea No sé si ustedes Están viendo La mala suerte Pero Ustedes han de decir Eres malísimo Pero No es de que sea malo O sea Dime tú Cómo esquivo tantas cosas Solamente tú dime Estar aquí en quinto lugar Es donde más se pelean Las cosas A pesar de los primeros lugares ¿No? Obviamente Porque Tienes a los de enfrente Y a los de atrás Pisándote los talones Entonces Vale No creo eh No creo que esto se consiga ¿Verdad? Ya no se consigue No No se consigue eh No lo vamos a conseguir No lo vamos a conseguir Fuera Quinto Cuarto aparte O sea Vamos de mal en peor Vamos de mal en peor No me lo estoy creyendo Voy a tener que ver ¿Qué hago? Pero con Cortex Gano esto Porque ya O sea Ya es personal esto Gente O sea No es posible Que yo me haya tomado Casi todo el gameplay En intentar Conseguir esta carrera Pero en serio ¿Cómo es posible Que un Dinoco Que un ¿Qué es esto? Un Polar El Polar El Polar parece que siempre viene Siempre viene A joderme No No hay carrera en la que no me haya jodido Polar eh O sea No hay carrera En serio Vamos a agarrar Y espero de verdad Conseguir Tengo bien por estos lados Parece que no 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 verdad Vale Uy Súper cerca eh De que me diera El de ahí Vale Tengo uno aquí Pensándome los telones Vale Pero no me interesa tanto eh Tal vez sí Tal vez sí Ándale A tomar a tu casa Vale Tengo aquí Guau ¿Y quién me da? Guau El Polar Ah no Fue el Pura Pura Guau Es que Qué suerte la mía Suerte Mira Se llaman Señor Suerte ¿Quién me acaba? What the fuck No entiendo en serio Este juego Este juego Me está En serio En serio No entiendo No entiendo en serio Cómo es Todo lo que pasó ahorita Cómo pasó Vale Uff Casi me da Eh Esas cosas cada vez Se acercan más a darme Vale Uy Pero qué bonito Vale Agarramos Y esto va para El rey de aquí ¿Sí le di? No le di Hubiera esperado un poco más Vale Pensé que esto era Esta caja típica De los frutos Vale Aquí no agarré nada Vale Súper bien que el Pura ahí Fallara Pero Es que en serio Es tan mala suerte La mía Con esta carrera Es tan mala suerte Ojalá te la quedes Para toda la vida Y no me des No me des Vale Guau Ya está Ya está la vida real Me acabo de quitar en serio Para que no me diera O sea Imagínense Lo que siento En este juego En serio Uy vale vale Dime que me das Dime que me das No le das No le das Dime que el mío 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 le das No le das No le da ni uno No le da ni uno Guau El dingo El dingo El dingo El dingo Guau En serio No me estoy creyendo Lo que me está costando Esta carrera Guau Va a ver Poco a poco Ya vamos progresando Pero es que En serio Sabes Es que tengo Una mala suerte En serio Estoy teniendo Una mala suerte Y me freí Vale Tengo el burger Yo le llamo así Siempre le he llamado así Y se va a quedar Como el burger Vale De hecho Por de una vez Necesito asegurar lugar Así que bueno Lo siento Pero es lo que va a ver A lo mejor alguien me va a decir En los comentarios O que esté viendo ahorita el video Va a decir ¿Por qué lo usaste ahorita? Es por esta simple Sencilla razón No quiero agarrar Y tener que estar padeciendo De que alguien me vaya a atacar ¿Vale? ¿Vale? Fua y no agarre ninguno Donde alguien agarra un cohete Y me da ahorita Les juro Por mi vida santa entera Que dejo aquí el ejemplo Ya Fua Sentía 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 La verdad lo sentí Sentí que me daba No lo voy a negar ¿Vale? Ya por aquí Creo que la voy a ¡Uy! La he hecho mal Vale ¿Tú me quieres dar? Pues yo te doy a ti ¿Qué me quieres dar? Pues yo te doy a ti ¿Y cómo no le doy? ¿Cómo no le doy al pura? ¿Alguien le puede explicar? Vale Vale Fua Madre mía Con algo se pegó el pura Gracias al destino Santo Bendísimo Existe en el cielo Le acaba de pegar con algo No sé con qué Pero bueno Vamos ganando Y eso a mí me está gustando Por favor ¿Dónde tengo? Los tengo aquí O sea los tengo aquí Pisándome los pies Uno Dos Tres Yo me voy a quedar con la pócima Porque la pócima Literalmente Me viene un ataque Sé que me va a ayudar Más que la bola Es que literalmente Me están metiendo de todo Y ahorita Estamos en primer lugar Y neta Jamás Había sentido tanta presión Por una carrera Ninguna de las que hemos jugado Había sentido tanta presión En serio No estoy mintiendo No saben la presión Que estoy sintiendo En estos momentos Por favor Cortex No me hagas perder esta carrera Es lo único que te pido No quiero perder esta carrera Vale Vamos 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 Y miren Marsupiales Hijos de un gallo Ganamos Hasta que ganamos Al Cortex No es posible Cuantas veces Cuantas carreras 25 minutos de gameplay Y la mitad Ha sido con esta carrera No es posible Cuantas veces La repetí Como tres No es posible No es posible Mala suerte que tengo Vamos A ver Ahora si vamos con Papu Papu Y quiero ver la cinemática Hasta si me gusta La de Ripper Roo Quiero ver la de La de Papu Papu No creo que sea tanto La verdad que Ripper Roo Es algo que Te imaginas Pero Papu Papu Como que me va a decir Bueno ahorita Que toque Verdad Porque Al parecer Primero me dan la copa El Polar La verdad Cuantas veces Nos ha tocado Que nos esté ahí Jodiendo Pero bueno Ahí está Vamos a ver Vale Ahí está Con esos güeyes Esos güeyes Tienen acción Para ser grande Y probar Que Papu Ser el mejor Papu Ser el mejor Papu Ser tan rápido Tú ir para atrás Güey que pedo Finche Papu Papu Vale Conseguimos Un nuevo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Coche Perdón Se me va el nombre Cuerpos A ver este cuerpo ¿Cómo es? No sé Primero vamos a ponernos A un personaje Que va a ser Personajes Yo creo que me voy a ir Con Creo que va a ser Tiny Con Tiny Doberman Vamos a jugar Con Tiny Doberman Y de cuerpos Creo que va a ser el mismo Pero le voy a cambiar La pintura A otra ¿Vale? Una que le queda Al Tiny De ese color ¿Vale? ¿No? ¿No? No lo sé La morada Fue la que ocupamos ¿No? La primera Vamos a ocupar La morada Y ya con esto ¿Vale? Vale No sé qué pasa Vale Como siempre No te dejo ¿Ya me dejarías? Fua ¿Qué está pasando? ¿Qué? WTF Con este juego En serio A veces me sorprende Vamos a agarrar Y esto por aquí ¿Ya? Gracias Ser tiene ese bug Y no me gusta mucho Vale Ahora sí Vámonos A lo de Papu Papu Vamos a intentar Ganarle a Papu Papu Nos va a costar demasiado Espero la suerte No la haya tenido Con Ripper Rue Y con Tiny Vayamos a perder Porque en serio Me defraudaría Mucho Tiny Así que bueno Vamos a jugar ahora sí A hacer lo mejor posible La función de las ruedas Del nitro Que brillen Cuando sea el momento Perfecto Para usar el turbo Si te gusta El comportamiento clásico Puedes activar esta función En el menú de opciones Vale Vale No lo entendí mucho Pero bueno Vamos contra Papu Papu Que lo tenemos aquí Uno Dos Tres Ahora sí Ahora sí Ándele Váyase para allá Señora Vale Es que sí La verdad sí cuesta Un poquito de trabajo La verdad Pero bueno Vamos a intentar Que no nos cueste tanto El problema es que Papu También tiene lo mismo que yo O sea Es igual de aceleración Es igual de giro Y como nos dan estas cosas Bueno Este que te ralentiza Creo que es el peor Que te puede pasar O sea Te pueden tocar las verdes Pero que te toque esta Es lo peor Yo creo que voy a tener que poner La cámara así Para poder Ver a este Papu Papu Que no lo voy a poder ¿En serio? Me estás contando Que en serio La mala suerte La mala suerte En serio La mala suerte está conmigo Fuá Y me puso una I Dime tú ¿Cómo yo veía eso? Vale Fuá No sé Voy a tener que reiniciar Porque no la vamos a ganar What the fuck O sea ¿Alguien me puede explicar? Vale Uno Dos Tres Vale Vamos a intentar Aquí TNT No me gusta el TNT Tampoco tener a Papu Papu aquí Porque la verdad Es complicado Pero lo que sigue Ya va a empezar Ya va a empezar Ya va a empezar Sí Ya va a empezar Vale Vale No sé por qué la cámara No se cambia A la que quiero ¿Vale? Voy a intentar Darle Así de lejos Era lógico Que no le iba a dar Pero Juan Lo que me está costando La verdad Si podrías darle Te lo juro Que te lo agradecería Vale Vale Es que no ¿Cómo con Ripper Roo Si podía? O sea ¿Acaso tienen Diferentes cosas? Que no lo voy a hacer Con Ripper Roo En serio No voy a arriesgarme ¿Cómo con Ripper Roo Si me salía? Y aquí con Tiny no me sale Si tiene las mismas estadísticas Alguien me podría Explicar Porque yo no entiendo Vale Aquí me pones una Acá la otra Vale En serio Es una mala suerte La que tengo Pero es exagerada Mi mala suerte Es exagerada En serio Vale Quítate Que lo tengamos Tan cerca No me gusta Mucho Por esa razón Vale Si se puede Yo sé Que si se puede Vale Todo es cuestión De que aquí Tenemos que Desacelerar Porque no sé Vocalizar El día de hoy Vamos a ver Dime que si se le da Ninguno le da En serio Ni ese Vale Tiny Tranquilízate Tantita En serio No es para tanto Vale Vamos en primera Ahora sí Espero ganarla ¿Cómo es que ninguno? En serio Es una mala suerte Que eso me pase Vale Tenemos que quitarnos Del lado A este güey Porque si no Vale Dime que si la ganamos Vale No la vamos a ganar Todo por desacelerar Tanto De que se puede Se puede Gente Se puede Se puede Vamos a intentarlo De nuevo Porque en serio No es posible Yo digo Que si se puede Y si se puede Se va a poder Si yo digo Y no me da nada Vale Yo voy a empezar aquí Buah Vale Fua Apuntas a esquivar bien Buah Perdimos Todo por no tener La cámara Como debe Es que en serio No me acomodo Con esta Pero Literalmente es eso Una Dos Vamos Ahora sí Órale Llegale Ahora sí Con esto Llevamos un poquito A la delantera No mucho Pero vamos a intentarlo Vamos a intentar Vale No sé cómo hice eso Pero me gustó Cómo salió Órale Papu Papu Quitémonos de Para dotar Papu Papu Vale Ahí está Vale Uno Dos No me lo creo No me lo creo No me lo creo En serio Fua Qué mala suerte Tengo Iba la cabeza Ya Iba la Maldita cabeza Ya Vale Si le da Vale Vamos allá En segunda Vale 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 Mira Lo tengamos atrás No me interesa Mucho Lo que pueda hacer Literalmente Es bloquearlo O atacarlo Así Esperar a que esté Tantito a la delantera Para bajarlo Completamente Así de esa manera No perdemos Tanto tiempo En Arrebasarlo Digámoslo así Pero bueno Lo que me dan pendiente Es la otra planta No estas Me da pendiente La otra Pero vamos a dejar Que tantito nos arrebase ¿Por qué no le das? Esa fue mi pregunta ¿Cómo es que te da ahí? Lo peor es que aquí tenemos una Uy La esquivamos Vale ¿Dónde está Papu Papu Vale Papu Papu Ya va demasiado A la delantera Dudo mucho Que ganemos Dudo mucho Que ganemos Espero ganar De verdad Por lo que más quieras Tiny Ponte las pilas Vale Vale Si está demasiado Enfrente Está demasiado Enfrente No me des Eso Dame algo Que me sirva ¿Por qué me das eso? Vale Uno Uy Casi Vale Ahí está Por favor Dime que ganamos Dime que gano Dime que gano Por favor Dime que gano 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 Vale Vamos 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 Vale Vamos Ahí está uno Ahí está el dos Y ahí está el tres Y ganamos Dios Lo que ha costado La verdad Lo que me ha costado Este personaje Fua What the fuck Tan pequeño Ese güey Es pinche tigre Güey Oxide ser gran problema Para ti Es no tan grande Pero mucho más Gruñón Vale Como si conocieran Oxide Quién sabe Fua Ganamos gente Y bueno Ya O sea Literalmente Por aquí Casi vamos a despedir el video Porque de verdad Ya nos alargamos mucho Treinta y seis Minutos Treinta y seis Fíjense bien Treinta y seis Minutos O sea Perdón pero Para mí eso Ya es demasiado Es demasiado La verdad Pero bueno Esto ya va a ser lo último Espero les haya gustado El video Y bueno Ahí está abriendo la puerta Para La tercera El tercer mundo Súper bien Cuando nos creo que son cinco bots Así que llevamos ya como Casi casi la mitad Ahí está ¿Qué más? Vale Creo que es todo Nada nos van a decir Vale Entonces gente Por aquí vamos a despedir el video Espero te haya gustado el video Y si te gustó Sabes que me puedes regalar manita arriba Suscribirte al canal Y bueno gente Nos despedimos ahora de nuevo Con Tiny Tiny El gran Tigre Así que bueno Nos vemos a la próxima Bye bye Chau